Ok, prepárense porque el día de hoy vamos a hablar de una de las películas de terror más especiales que hemos tenido en este siglo. Una película con un estilo bastante particular y cuyas influencias generan un producto bastante sincero y hasta emocional. Vamos a hablar de Lake Mongo. Buenos días, tardes o noches, bello ser humano. Yo soy Rafa Salinas y como estamos hablando de películas de terror en este octubre, vamos a hablar de una de las películas más interesantes, especiales y únicas en su estilo que hemos recibido en los últimos 25 años. Estoy hablando de Lake Mongo, una película australiana que funciona como un falso documental con características bastante peculiares, que se alejan del formato clásico del falso documental que hemos visto en otras películas. Vamos a hablar de las cosas buenas que hace esta película, pero antes veamos de qué trata. Después de la muerte de Alice Palmer, una chica de 16 años bastante misteriosa, su familia comienza a experimentar fenómenos extraños en casa. Así que bueno, vamos a hablar de esta película que es bastante particular y bastante especial porque es la única película de Joel Anderson, el director de esta cinta, que solamente tiene otro cortometraje en su filmografía. Para la creación de esta película se hizo todo un movimiento en el que se creó una falsa productora, como si la película fuera un evento real, y la productora se tituló Mongo Productions justamente. De esta forma la película adquiere como una especie de realismo bastante interesante. Si nos ponemos a ver los elementos que tiene esta película, veremos que no es tan descabellado todo lo que pasa. A pesar de que sí tiene estos componentes y elementos paranormales, en todo momento lo que la película trata de decirnos es más cercano a nosotros que cualquier otro tipo de película falso documental de terror. La verdad, si algo podemos decir de Lake Mongo es que el tema principal de la película es el duelo, es la pérdida de un ser querido, y es todo el dolor que siente la familia después de esto que no puede seguir adelante porque literalmente hay un fantasma que les intenta decir algo a la familia. Así que en la película vamos a ver la investigación, parapsicológica, paranormal, de todo lo que pasa en la familia y en el pueblo en el que esto aconteció. No es coincidencia que el apellido de la familia que sufre esto sea Palmer, como la propia familia Palmer de Twin Peaks. La verdad es que la película adopta ciertas cosas del ya famoso show Twin Peaks y lo adopta en este contexto mucho más realista y mucho más sutil. No vamos a ver el tipo de surrealismo que veríamos en Twin Peaks, pero sí lo que pasa con una familia después de un trágico evento, como la muerte de un adolescente. Y sobre todo un adolescente que tiene muchos secretos que vamos a ir descubriendo a lo largo de la trama. En esta película el director escogió deliberadamente a actores que no fueran conocidos y en lugar de entregarles un guión convencional, los dejó moldear a los personajes de la familia a través de ideas generales y esquemas para que sus respuestas y reacciones se sintieran más reales. En este aspecto la película es bastante interesante y está construida de una forma muy meticulosa, sutil y tranquila. No esperes ver grandes jumpscares o momentos de adrenalina. Sí, la película tiene una forma de asustar y de generar tensión que se basa más en la observación y la contemplación. Al ser una película bastante lenta pero con sus puntos más altos de terror, la verdad es que es funcional, pero simplemente porque la película nos obliga a prestar atención. A través de fotografías o de material de archivo, la película nos va a poner en pantalla lo que quiere que veamos y que analicemos. De la misma forma que los familiares lo van descubriendo. Es una película muy interesante porque si dejas que te atrape, si dejas que te lleve y que te guíe de la mano, vas a descubrir que tiene mucho que ofrecer, no solamente en el terror sino en lo sentimental. Puede que incluso el resultado de la película te deje con un vacío tremendo. Y es que es muy efectiva en esto. Si bien la película en su momento no fue tan popular, con el paso de los años empezó a armarse esta especie de seguimiento de culto que ha tenido Lake Mungo. Y no es por menos, la verdad es que el estilo particular que tiene la película y más allá del estilo, todo lo que estuvo detrás de su producción es bastante interesante. Casi puedes sentir que todo lo que se muestra en la película es real. Esta es una película inquietante que puede estremecerte hasta la médula si se lo permites. Y por lo mismo recomiendo, y cualquier persona que ya la haya visto quizás estará de acuerdo, en que recomiendo ver esta película con el mayor silencio posible, con las luces apagadas y poniendo total atención. Sí, es una película lenta, es una película que tarda en construirse y que no te va a otorgar lo mismo o el mismo impacto que puedes recibir de películas más comerciales o más convencionales del género, pero que definitivamente tiene mucho que decir. Tiene un mensaje importante, tiene una forma sutil, bastante humana de retratar este problema y es una película inteligente en la construcción de su trama porque aparte de ser una película de terror, es una película de misterio. Por lo mismo no quiero revelar mucho si es que no la han visto, es una sorpresa bastante interesante y bastante satisfactoria si es que te gusta este tipo de cine y es una película que tiene que descubrirse y tiene que verse con total atención. Bien puede no ser la mejor película del género, bien puede no ser la película mejor construida en su narrativa y en su guión, pero definitivamente hay muchas cosas que esta película hace muy bien y que difícilmente podemos ver en el cine de terror hoy en día. Puede no ser del agrado de todos por lo mismo, digo estos elementos podrían ser repelentes para alguien que trata de buscar otras cosas en una película de terror, pero la verdad esta película va un poco más allá del terror y creo que esto es lo notable. Y es algo que de hecho pocas películas de terror ofrecen, que es la construcción completa de un retrato familiar y todo lo que puede acontecer dentro y fuera del núcleo familiar, de una familia aparentemente normal. Así que bueno, como les digo es un vídeo rápido, sin spoilers, funciona más como una recomendación y solamente tratando de resaltar los elementos que hacen que esta película funcione para mí. Por todo esto a Lake Mongo le voy a dar una calificación de 8.6. Así que bueno, si tú ya viste la película, dime qué opinas al respecto, ¿es buena o no para tanto? Déjame tu opinión abajo en la caja de comentarios, yo con gusto te voy a leer. Si el vídeo te gustó, te agradecería mucho que le dieras like y lo compartieras con tus amistades, eso me ayudaría mucho a crecer el canal. Si no te has suscrito, ¿qué esperas? El botón está justo aquí abajo y no te va a tomar más de 5 segundos, y le puedes dar click a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. Aquí te van a estar apareciendo mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube, así como mi cuenta oficial de Letterboxd, en donde hago reseñas y calificaciones de las películas que veo. Pues bueno, ya te la sabes, yo soy Rafa Salinas, yo me despido, bye.